¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que pasó? La pestaña está en un mille. En un mille, con pequeñas pasas. ¿Puedes tener un peto más? No, tenemos tres veces, vamos a tener 6 veces. ¿Qué está pasando? Ya estoy en un peto. Ya estamos con un peto. No, es que es un peto. Aquí tengo la pestaña a la izquierda porque estoy haciendo una gran travesa, Que estábamos discutiendo? energetico energetico en el barrio entiendo que la situación es drástica pero que arrepenten tan grande ? agüe 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 3,4 Hay y.. Hay que sacaña Sacaña no me lo dio a mamma Dí a mamma, dí a mamma